Si todavía hoy alguno se pregunta en qué se nota la vara de Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha, tan solo ha de fijarse en dos importantes materias, sanidad y educación. Hoy vamos por partes, el próximo jueves se debatirá una proposición no de ley en las Cortes Regionales para instar al Estado a eliminar la asistencia religiosa de los hospitales públicos, algo que no cuesta ni un duro a la sanidad pública y que sin embargo atiende a las necesidades de una población castellano-manchega mayoritariamente católica. Un guiño del gobierno socialista a las exigencias de quienes en su día pedían regeneración política y ahora son uno más en la Casa Socialista. Desde el Partido Popular califican esta maniobra de discriminación y aseguran que PSOE y Podemos intentan resucitar el odio a la Iglesia católica. Y en cuanto a las recién publicadas listas de espera, como siempre, hay truco en los titulares. El SESCAN cifra la reducción de personas en espera en 1.364 menos en el mes de febrero. Sin embargo, desde que el socialista Jesús Fernández tomaba posesión como consejero de Sanidad, en Castilla-La Mancha se han incrementado un 25% las listas de espera. Esta es la sanidad por la que los socialistas sacan pecho en la región, una política rendida a las ideologías de quienes le dieron la presidencia a costa de seguir engordando la espera en los centros hospitalarios.